¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este segundo video de lunes. Sigue siendo el tema del día la pelea de Benavides contra Dimitrius Andrade o quizás pasó a ser el tema del día la posible pelea de David Benavides contra Canelo Álvarez. Les dije después de la pelea que esta semana iba a ser crucial y íbamos a tener muchas novedades y iban a estar surgiendo posibles novedades y está en el aire aquella pregunta que se hace todo el mundo ¿Habrá o no habrá Canelo contra David Benavides? Estamos con el representante, con el promotor de David Benavides, mi coterráneo Sanson Lecuovic. Un gusto saludarlo Sanson, bienvenido a Bernardo Pilati oficial, a Pilati sin filtro. Cuéntenos cuál es la novedad del inicio de semana que todo el mundo está esperando. ¿Hay o no hay Canelo o Benavides en mayo? ¿Cuáles son los últimos rumores alrededor de esa posible pelea? Bueno, te agradezco mucho Bernardo y voy a ir directamente a la yugular. Está bien. No tiene copyright, está bien, ok. No, pero escúchame, hay muchos que te copian, así que soy uno más. No, yo creo que demostró David Benavides de que se merece esa oportunidad. Y le quiero aclarar a todos, viste, de que no es el problema de un payday como decía Canelo, porque él está ganando millones sin necesidad de Canelo. Pero yo conozco al Canelo casi de debutante, si no de debutante, cuando debutaron los siete hermanos. Tengo una historia muy linda de él, que un día le llevé a un oponente y tenía el tobillo totalmente inflamado. Y le dije, no, cancela la pelea porque el mío es fuerte y te puede ganar y tú no puedes apoyar ni el pie. Dice Rengo, dijo yo a mi gente que pagó la entrada, tengo que pelear igual. Peleó y ganó. Quiere decir de que él no tiene, no puedo decir aparte, como no soy boxeado profesional, no puedo decir de que tiene miedo. No, no tiene miedo. El miedo lo tiene Eddie Reynoso. Y yo creo que el miedo... Sansón, perdón, perdón. Que Eddie Reynoso puede tener miedo y Canelo no. Esa es la definición. Exacto. Porque es una pelea, yo diría 50 y 50. Y todas las peleas que Eddie Reynoso firmó nunca fueron 50 y 50, con la excepción de Mayweather. Hay mucha gente que cree que esta pelea no es un 50 y un 50. Y la versión que vimos de David Benavides es muy superior. Yo soy uno de los que lo dice. Vamos a poner las cosas en claro. De que en este momento David Benavides, con muy poco, es más que Canelo. Porque realmente Canelo ha perdido mucho en su desempeño en el último tiempo. Hay muchas cosas que le ocupan la cabeza. Hay muchas cosas que nos llevan a creer de que no está en condiciones de afrontar una pelea de tanto riesgo. Entonces, la pregunta obvia, Sansón, es ¿habrá o no habrá pelea? ¿Van a aparecer los fantasmas, las oscuridades alrededor de cualquier negociación? ¿O el Consejo Mundial de Boxeo va a cumplir lo que prometió Mauricio Sulaimán? Bueno, yo diría que mañana va a estar, en martes de café, va a estar hablando Mauricio Sulaimán con Benavides. Así que yo creo que esa es una pauta de demostración de que va a haber una realmente mandatoria. Pero fuera de eso, yo creo que no tiene la oposición para él. Y yo creo que Canelo, peleando con Benavides, fuera del resultado. No importa que gane o pierde. Pero vamos a decir, gana y es un ídolo total para el resto de sus días. Si pierde los retratores de él, lo van a aplaudir porque peleó con el mejor y perdió con el mejor. Sansón, con todo respeto, de la manera que lo estamos, digamos, enfocando, da la sensación esa que yo manejo mucho en mis videos, de que todo esto depende de Canelo Álvarez. Porque en definitiva es verdad. Yo pienso igual. Canelo Álvarez tiene esta pelea para reivindicarse, pero también tiene esta pelea para perder y perder mucho y demostrar mucho de lo malo que hizo antes. Entonces, yo creo que si es una decisión de él, es difícil que la tome. Ahora, ¿esta es decisión de Canelo o es una decisión del Consejo Mundial de Boxeo que en algún momento de los próximos días debe ordenar que se inicien las negociaciones? Ese es, digamos, es lo que se pregunta a toda la gente y obviamente nos preguntamos todos los que manejamos información a diario. Sí, yo no puedo hablar de eso cuando va a ser el anuncio, pero cuando Mauricio invita al boxeador a estar en Marte Café tiene un significado. Tiene una pauta. Otra de las cosas. Todo lo que se vio mal con el último boxeador, los boxeadores elite no se entrenan cuando no están motivados. Eso me lo dijo Sergio Maravilla Martínez. Tráeme a los mejores porque si no, no me motiva. Y yo creo que eso es lo que le está pasando o le pasó en las últimas dos peleas a Canelo. No le motiva esas peleas. La última vez que usted conversó con Mauricio Zulaimán a propósito de esto, me imagino que cada vez que lo ve tienen que preguntarle lo mismo. ¿Qué fue lo que hablaron? Digamos, ¿estuvo en el tapete el tema Canelo? Previo a esta pelea. Te explico, yo conozco a Mauricio de los ocho años. Es un amigo mío personal, un querido, un familiar mío, él y toda su familia. Pero él nunca puso esa amistad en darme, o sea, yo pedirle obligaciones o favores. Nunca le pedí un favor. O sea que está de parte de él. Yo no se lo voy a pedir. Él sabe lo que tiene que hacer y me imagino que ya está en el tapete de su escritorio plasmado lo que va a hacer. Estoy seguro que va a ser lo correcto. Ahora, digamos, esa era la primera pregunta. Entonces, en conclusión de la primera pregunta, ¿habrá o no habrá pelea? Esta semana es importante, como lo decíamos en videos anteriores, y seguramente este martes puede haber, digamos, alguna pista en martes de café cuando estén hablando Sulaiman con Benavides porque él lo invitó. Eso es una señal positiva. Fuera de ese tema, si vamos al extremo de imaginar que Canelo Álvarez va a rechazar la pelea y Mauricio Sulaiman va a ser blando. No va a tomar ninguna medida extrema, como él ha dicho, que vamos a darle los plazos, no vamos a poner una fecha. En caso de que eso no ocurra, que no haya, digamos, que no se dé la pelea, ¿hay un plan B para el futuro inmediato de David Benavides? Mira, yo lo que voy a recomendar a tus seguidores es que tú tienes 68.000 y tantos reales seguidores, ¿no? Como otros que tienen 150 y los miran 20. Gracias. A ti te miran muchos y son miles y miles que te siguen todos los días. Yo quiero que todos esos miles que pueden ser entre 20.000, 30.000, 80.000 que te siguen a ti, de que enfoquen mañana y tú de la noticia para ver el martes de café, y que todos esos que vayan a verlos, que vayan a ver ese martes de café por internet o por YouTube, el WBC, tengan una opinión y trabajar en esa. ¿Qué te parece la idea? Y no hablemos del plan B porque no lo tengo. Bueno, pero digamos... Es la primera vez que estoy con Benavides que no tengo plan B. El único plan que hay en este momento es Canelo. Claro, pero digamos, hay muchas cosas que suenan. De hecho, yo vivo manejando opciones, especulando con muchas opciones que tiene Benavides, en función de lo que ha hablado el propio Benavides, ¿no? En algún momento se habló de subir a 175, y el propio Benavides ha dicho que como que ya descarta Canelo Álvarez, y está, digamos, enfocado en las grandes peleas, y cuando se habla de grandes peleas, se habla de otros posibles rivales, entre los cuales puede estar, obviamente, el propio David Morrell, más allá de los problemas técnicos que hay para poder enfrentar a David Morrell, pero hay otros rivales, incluso la posibilidad de abandonar a 168. No voy a decir una mala palabra, pero ¿a dónde mandar esos cinturones en caso que no le den la pelea que quieren? Y subir a 175 para enfrentar al que ya venció, a Canelo Álvarez. A mi juicio, los seguidores de Canelo se enojan conmigo, porque yo digo que le ganó a media máquina. Y enfrentar, por ejemplo, a Dimitri Vivol, así sea en 168. ¿Alguna vez usted personalmente lo habló con David Benavides? ¿Él le expresó su deseo de dejar esto de lado, terminar con toda esta comedia, a ir a pelear con un púgil, digamos, de más alto calibre que Canelo, como lo es Dimitri Vivol? Bueno, yo voy a llamar esto la posibilidad, una caída, un knockdown. Fueron dos que tuvo, dos caídas en los últimos dos años. La tercera queda descualificada, termina la pelea. Esta es la última que va a tener con el consejo. Estoy seguro que se va a levantar y le vamos a levantar las manos y va a haber un Canelo con Benavides porque lo necesita el boxeo. No es solamente Canelo. En la conferencia de prensa saqué mil dólares y dije que me den uno solo de todos los 30 representantes de la prensa que me den una pelea más notoriosa para el mundo del boxeo, más querida y más ansiada que Canelo Benavides. Me tuve que guardar los mil dólares, aunque después me lo gasté en una cena. Pero nadie pudo decir más nada que decir no es Canelo y Benavides, no hay otro. Pero yo creo que Canelo va a entender de que se puede despedir o seguir adelante pero hacer historia y brindar al boxeo lo que le pidió porque el resto de su carrera siempre van a echar en cara los retractores de que no peleó con el mejor. Y yo creo que llegó el momento de que Canelo, como lo conozco y lo quiero mucho porque lo conozco de casi de niño, va a decir que sí. Y a Eddie Reynoso es mi amigo. Es un amigo que a pesar de nuestras diferencias comerciales es mi amigo de verdad. y me llamaba maestro. Espero que me siga llamando maestro. Y yo creo que ya hace ya es el tiempo de brindarle al boxeo lo que la opción necesita. Estoy en desacuerdo contigo, son mi compatriota, pero estoy en desacuerdo de que hay una gran posibilidad de que se haga la pelea de Canelo. Bueno, digamos, eso es lo que está sobre la mesa y ojalá, incluso en mi último video yo dije ojalá que esté equivocado, pero yo aposté a que Canelo se iba a asustar y no iba a pelear. Entonces, ojalá un día me despierte con Caleno llamando a conferencia de prensa, callando a los detractores, empezando por Pilates. Entonces, ojalá que eso suceda. En mi caso, es una esperanza. En su caso, es como una certeza de que esa pelea va. Ahora, Sansón, vamos ahora a las preguntas técnicas. Y es un tema que también capta mucho la expectativa de la gente y la curiosidad. Y es el tema primero que no se conoce la letra chica del contrato que vincula a Canelo por tres peleas con PBC, donde obviamente siempre sonó el nombre de Benavides como en uno de esos tres lugares. Y el otro aspecto, el hecho de que ahora Chow Time está afuera, literalmente, más allá que va a tener la transmisión, pero puede implicar algo. Y lo otro, que está sonando Amazon Prime como, digamos, el suplente inmediato. Todo ese, digamos, todo eso que es tan confuso puede afectar cualquier negociación para la posible pelea de Canelo con David Benavides. No, yo creo que no, porque la nueva plataforma que va a ser PBC va a estar muy bien. Yo siempre digo cuando una puerta se cierra, otra se abre y se abrió una gran plataforma en la cual creo que va a ser mejor que Chow Time. Le agradezco a Chow Time los años que nos dio de grandes peleas de boxeo, más de 37 años como lo hizo HBO, pero ahora las plataformas que vienen son más fuerza y más vista que Chow Time y HBO juntos. Bajo la perspectiva de que pueden venir novedades importantes en estas próximas horas, a mí me huele que usted sabe algo que no me lo está diciendo y se lo voy a respetar. Pienso que el hecho de que Benavides esté en Martes de Café invitado por Zulaimán implica mucho. Máxime porque yo siempre tengo mis requemores, tengo mis reservas cada vez que pienso en ese contubernio de Zulaimán con Canelo Álvarez pero pensando en positivo entonces imaginando de que la pelea va la pregunta Sansón es obvia digamos ¿qué piensa de esa pelea fuera de ese 50-50 que estoy seguro que es un 50-50 que está colocando solamente para quedar bien? Vamos a digamos a la pregunta directa es ¿cómo será esa pelea desde su perspectiva y cómo la ganaría David Benavides? Me parece un aprieto grande porque realmente sigo diciendo que no es por publicidad ni nada es un 50-50 por la experiencia y la fortaleza de Canelo estoy seguro que si habría ido dos años antes sería favorito Canelo por eso le estoy dando el 50-50 ahora está más maduro ha aprendido y siempre dice que siempre se supera y lo dice y lo hace David Benavides lo supera y yo le decía justamente a David que Mike Tyson le puso el monstruo mexicano si yo le habría puesto ese apellido o ese nickname ese apodo de el monstruo mexicano no habría llegado donde estaba le sirvió el bandera roja y ahora le sirve más el monstruo mexicano en una en una posible negociación le hago una pregunta también así obviamente no hay negociación no se conocen contactos capaz que lo tienen ustedes y no lo están diciendo pero en una posible negociación se ha planteado o qué ocurriría si le colocan cláusulas por delante que es algo tan asociado a la historia de Canelo Álvarez no no yo creo que es una mandatoria no hay cláusulas por ejemplo todos decían que habían cláusulas este con Edwin de los Santos no la hubo me entiendes cuando es mandatorio no muy difícil que pueda haber este cláusulas en los contratos fuera de un contrato normal si hay un si hay un anuncio por sí o por no esto va a suceder durante este 2023 no sé porque todavía estamos esperando la decisión del consejo no hay ninguna negociación no hay más nada solamente a la espera cuando ocurren mandatorias cómo cómo es la el proceso dentro del consejo mundial de boxeo cómo lo informan cómo lo deciden cuál es lo que se puede decir de cómo se maneja eso allí en la órbita interna esa que nadie conoce porque digamos es otra cosa que la prensa independiente o la prensa crítica la prensa dura de la cual me siento orgullosamente parte él le critica a Mauricio Sulaimán que él es el absolutista de todo él es el único vocero es la única figura el único personaje que aparece en el consejo mundial entonces uno desconoce muchas veces cómo es la mecánica por eso le pregunto cuál es la mecánica que usted conoce en caso de que se dé esa negociación y suceda la pelea que ocurrirá dentro del consejo mundial de boxeo no son 30 días de negociaciones pero por qué puede salir porque antes estaba con Dazón y era imposible llegar a un acuerdo porque Dazón no representa lo que representaba en ese tiempo Showtime o sea de que ahora como estamos en la misma empresa de PVC va a ser mucho más fácil se entiende de que la oferta que le hice hace unos meses atrás un año atrás no me acuerdo cuándo fue con Edi Reynoso creo que los números van a estar equitativos y va a ser muy fácil porque también tanto Edi Reynoso como Canelo han visto que nadie los ha tratado tan bien como los ha tratado PBC y Al Heyman porque lo hicieron parte de la familia y ahora somos una familia en la cual creo de que no va a haber ningún inconveniente y tampoco a Benavides le interesa tanto el dinero como si no la oportunidad de tenerlo no va a tener problemas de dinero de parte de Benavides él va a aceptar lo que le corresponde y el Canelo va a aceptar lo que también le corresponde que va a ser mucho más superior Por último Samson en cualquier negociación va a ser solamente digamos Samson y su equipo o hay participación directa de Al Heyman Esta es una pelea muy pero muy esperada bastante difícil como te dije va a ser entre familia ¿Qué significa entre familia? Que todos tenemos que estar de acuerdo O sea que me quiere decir que Al Heyman también va a tener que participar y poner su cucharita Yo creo que sí porque es parte de PBC tiene que estar ahí y también tiene que estar Edi Reynoso también tengo que estar yo para que todos Canelo también Benavides para estar todos de acuerdo pero va a ser estoy seguro que va a ser con mucha armonía yo sé que tú no crees eso pero ojalá que te equivoque No, yo quiero creerlo Por favor equivocate No, no me quiero equivocar no solo me quiero equivocar sino que quiero ver a Canelo contra Benavides independiente del resultado yo creo que es una gran pelea y que todos queremos verla ojalá que se dé y ojalá que la presión que está haciendo me tiene asombrado la presión que hay a nivel de la fanaticada de sus frutos y Canelo acepte la pelea porque en definitiva sigo insistiendo que es una decisión de Canelo entonces esto de que el Consejo Mundial de Boxeo esté tan tan suave se sienta tan digamos lo veo tan suelto a Mauricio Sulaiman lo veo tan despreocupado señal de que hay un ambiente para que la pelea se dé porque en definitiva el que decide si el que decide es Mauricio Sulaiman y hasta ahora no ha puesto ninguna piedra y por el contrario ha invitado a David Benavides esa es la mayor novedad que me está dando o sea hay grandes pues aumenta las posibilidades de que veamos la pelea que todos queremos yo creo que hoy va a ser interesante la movida tuya porque van a ver mañana qué es lo que dicen y cuidado que mañana salta algo interesante yo no sé no estoy en los pantalones de Mauricio pero cuando invita a un mandatorio a un martes de café es muy importante y de nuevo te digo para terminar como dices tú quiero decirte de que el mundo quiere esta pelea y los retractores de Canelo no importa no importa el resultado si gana o pierde va a ser un ídolo en México y si no pelea con Benavides no creo que esos retractores los seguirán hasta el último día en la posición que ellos están perfecto el título de este video es digamos debajo de la imagen de de Sanson Lechowicz es de que había novedades calientes hay novedades calientes pero hay que esperar que sean más calientes aún en la jornada de este martes gracias Sanson como siempre muy amable gracias que Dios te bendiga un abrazo ¡Suscríbete al canal! Gracias.